Pero vamos a comenzar hablando de una situación triste, más allá de lo agradable del día, también tenemos que informar cosas que no nos gustan, pero que tienen que ver con la realidad diaria. La pandemia de coronavirus que sigue lamentablemente cobrando vidas, en este caso el COVID, ayer se llevó a dos villenses más. Ayer fallecieron dos personas de Villa Constitución, el Ministerio de Salud confirmó más casos, no solamente en Villa Constitución, sino también en diferentes localidades del departamento. Una vez más, estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital ZAMCO, doctor Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, un placer. Y realmente el comienzo de esta edición, es decir, lamentablemente, el fallecimiento de dos pacientes que estaban internados en la ciudad de Rosario, con COVID. Por eso empezamos siempre diciendo el acompañamiento a las familiares de estos pacientes que lamentablemente fallecieron. En el día de ayer, fuera de estos dos fallecimientos, tuvimos 13 casos positivos, que son los que nos da el informe diario de la provincia. Pero acá yo tengo que agregar algo, que después de que sale el informe provincial, nos llegaron resultados de pacientes que tenían hisopados pendientes y otros que se habían hecho recientemente. Con lo cual, el día de hoy vamos a arrancar ya con 12 casos positivos, que ya lo teníamos de ayer. Significa esto que ayer, en realidad, tuvimos notificados 25 casos, pero en el informe salen 13 y hay 12 que se van a agregar el día de hoy. Lamentablemente, esto es una cuestión técnica, cuestión horaria, cuestión de registro y cuestión de aviso desde los laboratorios que nos van informando cómo van saliendo los resultados. Así que, lamentablemente, tenemos que decir que el número de casos sigue estable o sigue creciendo, depende cómo uno lo quiera interpretar. Para mí, yo, esto es a nivel muy personal, diría que ayer tuvimos notificados 25 casos. O sea que para mí, ayer ha sido el día de más casos que tenemos en la ciudad, más allá que se desdoble en el informe de hoy. Lo cual es preocupante porque vemos que los números de casos aumentan. Como bien lo dijo Víctor, también en el departamento Constitución. Por ejemplo, el otro día veíamos que Bombal, que había tenido un número de casos importante la semana pasada, parecía que venía declinando. Y ayer notificaron 13 casos en Bombal, dos pacientes en la vanguardia, dos pacientes en Máximo Paz, un paciente en Pabón Arriba, un paciente en Rueda, localidad cercana. También, o sea que los casos siguen aumentando. Y estamos, ayer en la provincia creo que tuvo un día récord de contagios, que fue de 1.059 casos, y la ciudad de Rosario con 532 casos. También tenemos noticias de ciudades cercanas o vecinas como es San Nicolás, que también tiene un aumento en el número de casos. Ayer 43 casos en San Nicolás, doctor, 167 activos. Claro, el número va creciendo. Entonces hoy hay una pregunta de todos, ¿y el virus entonces está circulando? Pero por supuesto que sí, lamentablemente. No sé por qué se temor a decir que el virus está circulando. El virus está circulando hace bastante tiempo. Por eso es que cuando buscamos los nexos epidemiológicos de los pacientes, no tienen contacto estrecho, no saben dónde se lo pueden haber contagiado, lo cual demuestra que indudablemente tenemos circulación viral. Más allá que por ahí, lo quiero negar, no sé por qué motivo, pero creo que la realidad es esta. El virus circula y tenemos que cuidarlo extremadamente porque el contagio es probable o posible. Sin dudas. O sea, doctor, que los 12 casos positivos que no aparecieron en el informe oficial del Ministerio en el día de ser, probablemente aparezcan hoy, pero probablemente también puedan aparecer más casos, no solamente 12, sino que pueden ser más de 12. Tal vez. Yo creo que hoy ya arrancamos con la base de 12 y después de eso sumarán los resultados que llegan hoy. Claro. Doctor, recién hacía mención a cómo está desbordado el sistema de salud por la cantidad de demandas de hisopados, de casos que se van multiplicando. Y eso también a veces queda reflejado en los informes porque obviamente ante esta situación desbordante, a veces también llegan con errores. Esto lo quiero aclarar porque ayer por la tarde el Ministerio de Salud emitió un comunicado informando nueve decesos en la provincia y entre esos nueve decesos, la muerte de una mujer de 72 años de Villa Constitución. Obviamente el Hospital Sanco aclaró que no tenían información sobre la muerte de una mujer, pero sí la confirmación de la muerte de dos hombres internados en Rosario. Que en definitiva es la información que siguen manejando hasta el momento. ¿Es probable que cuando cargaron los datos en la provincia erróneamente hayan puesto femenino en lugar de masculino? Exacto. Es probable, es probable. Por eso ayer fue la inquietud nuestra también de corroborar esto que circuló y no pudimos encontrar ni del efector público que es nuestro hospital ni del efector privado que es el sanatorio de Río Davia. Y en cuanto a la estructura de trabajo dentro del hospital, en la zona COVID, al día de hoy tenemos solamente tres pacientes internados. En terapia hay una paciente que está esperando ser pasada a la zona COVID y no tenemos otra alternativa. Y en el sanatorio de Río Davia tenemos cinco casos internados que están controlados y digamos recuperándose. Lo que sí tenemos es muchas pacientes que están en aislamiento porque han estado en contacto estrecho con algún paciente o porque han estado en contacto con algún paciente probable. Entonces tenemos muchos pacientes que están a la espera de los hisopados para ser realizados o del resultado del hisopado. Y otros pacientes que están en aislamiento que se han realizado los hisopados en centros privados, lo cual eso por ahí nos da una mayor rapidez en la información. Por ejemplo, un paciente que se hisopó ayer en un privado es probable que hoy a última hora o mañana ya tenga el resultado. Y no como está pasando con la provincia que estamos bastante demorados en algunos casos. Bien. Doctor, venimos hablando también en estos días sobre cómo esta pandemia también está afectando a profesionales de la salud. Ayer se confirmó en la localidad de Rueda el positivo a la doctora Ana Pereira, quien justamente es quien coordina el tema COVID en esa localidad. Confírmeme, me llegó también la información que ahora está aislada la directora del hospital, la doctora María del Carmen Zoraire, por haber tenido contacto estrecho con un positivo, ¿puede ser? Bueno, lamentablemente es así, está aislada, su esposo está a la espera del resultado, igual que otra colega que comparte el servicio de clínica con el doctor Romano, su esposo del doctor Zoraire, y estamos a la espera de esos resultados para confirmar estos colegas si están afectados. Así que estamos ahí, sí, el sistema de salud, tenemos un caso positivo en un personal de laboratorio de nuestro hospital, tenemos positivo un bioquímico de nuestro hospital, así que el sistema de salud se está complicando también porque está aumentando el contagio en el personal de salud, que indudablemente es que está más dispuesto el que esté en contacto permanente, que, digamos, siempre está en primera línea, que no dejan de hacer las distracciones que tienen que hacer. Por ejemplo, grafiquemos, van al laboratorio a hacer una extracción, ahí hay cercanía, más allá de que se use un barbijo, no se puede hacer una extracción de sangre a un metro y medio o dos metros de distancia, ¿se entiende? Eso es muy gráfico. Y entonces, a cercanía, por ahí vienen pacientes, volvemos al tema, pacientes que a lo mejor son asintomáticos o tienen algún síntoma leve y no los jerarquizan, y ese paciente viene porque tiene otra dolencia y termina exponiéndose a todo el personal del hospital y a la gente que está a lo mejor a la espera. Esto es muy complejo. El tema del contagio del coronavirus no solamente está dado por el contacto estrecho, sino también está en ambientes cerrados, en ambientes que no se guardan a distancia social correspondiente, en realizar las reuniones sociales, las reuniones familiares, el no uso de tapabocas o de barbijo, el no lavado adecuado de jabón, de lavado de manos, de alcohol en gel, y toda la prevención que ya está establecida desde hace mucho tiempo para hacer. Doctor, hay algo que me preocupa desde que comenzó la pandemia y parece que en algunas instituciones no le dan demasiada importancia. Uno hoy por hoy entra a una entidad o a un organismo del Estado y siempre hay alguien en la puerta que le toma la temperatura con esos aparatitos que por lo general no andan bien. Entonces es muy común que me den 32 grados, 34 grados y se ríen. O sea, el empleado que te toma la temperatura se ríe. Ah, tenés 32, tenés 34. Parece que está todo bien. Me da la sensación que algunas entidades saben que el control no es preciso, pero están cumpliendo con una disposición y entonces piensan que no van a tener problema. Lo que me preocupa a mí es que más allá que cumplan con una disposición, sabemos que el resultado de ese examen no es correcto y a pesar de ello están permitiendo que alguien ingrese y tal vez ponga en riesgo a la gente que está dentro. Véctor, ese control no ayuda en nada. Es algo más que se hace, pero para mí no ayuda. Pasa cuando uno en algún momento fue hasta Rosario por la autopista, también. En el viaje le tomaron la temperatura y siga, siga, sin pedir un control de dónde venía, hacia dónde iba, si tenía la autorización correspondiente para circular, a mí me pasó. Me tomaron temperatura y nada más y no me pidieron ni siquiera la autorización de circulación. O sea, que los controles no son los adecuados. Pero tomemos, por ejemplo, lo que usted dice que es una muy buena reflexión que podemos hacer. Usted a la mañana se levanta a un algo indispuesto, no sabe si lo refiero o no, y se toma un antitérmico o un analgésico, llámese para acetamol, ibuprofeno o lo que fuere. Y usted va a una repartición pública tal cual lo dice. Le toma la temperatura, si no falló el aparatito, tiene 36,5. Ah, fantástico. Y usted vuelve a su casa al mediodía y se mide y tiene 38. O sea, que entró a una repartición pública bajo el efecto de un analgésico o antipirético y no fue la realidad. O sea, que eso no es un parámetro de medición. Yo creo que en cualquier repartición pública o cualquier comercio o cualquier lugar donde podamos ir, es respetar el uso del barrijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel y con eso vamos a ir disminuyendo cada vez más la circulación de este virus. Pero hay lugares que uno va, no hay distanciamiento social, hay gente que entra sin barrijo, hay gente que anda en la calle todavía aún, después de tanto tiempo de recomendar el uso del barrijo o tapabocas, andan sin barrijo o sin tapabocas. Entonces tampoco hay una invención callejera, por ejemplo, de gente de municipalidad o de la policía misma que, yo diría, esporádicamente en que no sea salir a hacer una invención y decir, a ver, sin hacerle una multa, sin someterlo a un maltrato o al paciente, ¿por qué motivo no use usted el barrijo? Bueno, póngaselo, úselo o vaya a su casa y búsquelo para usarlo. Pero si no controlamos, aunque sea periódicamente que la gente sepa que está controlada y la gente hace al libre albedrío lo que quiere y eso expone más mucho a la gente. Claro. Otra pregunta, doctor. Recién ponía como ejemplo a una persona que tenía fiebre. Yo me levanto mañana y me noto afiebrado. ¿Qué hago? Llamo al 0800, me tomo un paracetamol para bajar la fiebre y ver cómo continúo ese paracetamol puede de algún modo disimular los síntomas, retrasar los síntomas, pongo en riesgo al resto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que cualquier persona que tenga algún síntoma que decía sospechoso de haber perdido su estado de salud, lo primero que debe hacer es resguardarse, autoahilarse y ver la evolución que hace ese proceso por lo menos en 12, 24 horas. De persistir los síntomas hacer la consulta como responde al 0800 o al 107 de emergencia y ahí le harán la evaluación del triage que se llama para valorar los signos o síntomas que tienen y si eventualmente corresponde. Continuar el aislamiento, esperar el aumento de nuevos síntomas y a partir de ahí realizar eventualmente si es necesario el hisopado para confirmar o descautar el COVID. Por ejemplo, lo que usted me dice, Víctor, es un ejemplo muy típico. Una paciente que la semana pasada venía con síntomas de fiebre, malestar general, de caimiento y no podía acceder a que fueran desde el 0800 o el 107 a hacerle el hisopado. Llegó un momento que no se sintió bien y acudió a la zona roja del hospital donde se hace la atención de COVID y con muy buen criterio el colega que la atendió por la clínica le pidió una radiografía a la paciente y le hace el diagnóstico de una neumonía. No obstante eso, la medican, la manda a su casa y le hacen el hisopado. El día de ayer llegó el hisopado negativo. ¿Qué hubiese pasado si esa paciente no consultaba a la zona roja y estaba en espera de que le hicieran el hisopado pensando que era coronavirus? No tenía el diagnóstico de una neumonía de la comunidad y no iba a tratar adecuadamente y quizás ayer con el hisopado negativo estaría mucho más complicado que no haber acudido el viernes y hacerse el tratamiento. Ese también es otro tema. Hay veces nos llevamos por delante patologías que son de diagnóstico habitual o frecuente en esta época y como estamos con el coronavirus esperamos que se manifiesten más síntomas que no hagan el hisopado y recién ahí actuar. O sea, también eso es el criterio del paciente en cuanto al tiempo de consulta y al criterio del médico a jerarquizar el examen físico que le hace un paciente. Claro, esa es la duda que tenemos todos, doctor. Por ejemplo, si uno siente que tiene algún síntoma, tal vez puede ser compatible con la enfermedad o no o tal vez de los cuatro o cinco síntomas más comunes tiene uno solo no sabe si llamar al 0800 o consultar al médico de cabecera o si llama al 0800 y en algún momento le hacen el hisopado y le dan el resultado a los días en ese momento tiene que consultar al médico de cabecera ¿quién lo medica? La gente del 0800 únicamente le da el resultado. ¿Quién lo controla? No hay que perder el contacto con el médico de cabecera, con el médico de confianza nosotros ahora que estamos por ejemplo en mi caso no trabajando en el consultorio recibo múltiples consultas no solamente en mi especialidad pediátrica sino resolviendo problemas de la gente en general que consulta porque está un poco desorientada y tratamos de contenerlo y guiarlo de la mejor manera posible. Tenemos un sinnúmero de ejemplos que nos han pasado en estos días y que uno como experiencia lo ve. Por ejemplo, ayer una paciente me dice no porque mi nena se fue con el papá porque es un papá separado pero después volvió a casa y él se volvió a lo del padre y hoy nos enteramos que la pareja del papá es positiva de COVID. ¿Qué hago? Me dice la madre. ¡Ajá! Buen problema y un ejercicio mental para todos. ¿La dejamos que la nena siga en cuarentena por 14 días con el papá y la pareja del papá que es COVID positivo? ¿O vuelve con la mamá? ¿Y si vuelve con la mamá qué hacemos? Si vuelve con la mamá 14 días de cuarentena la mamá con esa hija y toda la familia significa que ahí tenemos que poner dos grupos familiares en cuarentena porque ya estuvieron en contacto la nena fue y vino que ese es un problema también cuando se autorizó en algún momento que los niños de parejas separadas pudieran ir a ver una vez al padre otra vez a la madre ese ida y vuelta también trae inconveniente no cuestionando el hecho de que la pareja sea separada lamentablemente son situaciones que se dan en la vida pero los niños que están en el medio van y vienen por el afecto que tienen por uno y por otro pero ahí estamos asumiendo muchos riesgos ¿qué es usted? de que difícil es tomar una decisión de uno como médico y decirle que se quede con el padre pero ya estuvo en contacto con la madre en ese ida y vuelta entonces ¿qué es lo más criterioso? poner a dos familias en cuarentena claro por prevención es difícil bueno doctor le agradezco muchísimo la gentileza de todos estos minutos que nos ha brindado y nos ha quitado un montón de dudas que van surgiendo día a día con el transcurrir de esta pandemia muchísimas gracias bueno un placer y esperemos que sigamos bien y disminuyendo el número de casos ojalá ojalá doctor muchísimas gracias ojalá que sea hasta mañana gracias 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 Gracias.